¡Aplausos! 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 Y no voy a decir adiós, mientras no me olvides, no me voy Y no, 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 no Ya ven los recuerdos, en toda la ciudad Y gracias por tu risa, que alumbró la oscuridad Si volviera el tiempo, te diría desde hoy Que no cambiaría este viento, a ninguna diversión Mil gracias por tus brazos, abiertos para mi de pared Siempre igual No me voy Y no voy a decir adiós, mientras no me olvides, no me voy No me voy Si me amarras ante un corazón Por siempre No, 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 no Y no voy a decir adiós, mientras no me olvides, no me voy Y en verdad no me olvides, no me voy Gracias por ver el video.